Paro cardíaco Los corazones del mundo, todos, decidieron un día entrar en huelga. Habían sentido que estaban siendo usados para manifestar sentimientos contrarios a la bondad de la naturaleza humana. Fue así como en una asamblea general ordinaria de la AMC, Asociación Mundial de Corazones, se decretó un paro cardíaco general. Fue el fin del mundo, acontecido de la manera más insólita y menos esperada. La gente fue cayendo al suelo en sus casas, en las calles y en todas partes. Y no hubo temblor de tierra, ni fuegos extraplanetarios, ni inundaciones, ni voladura de trenes, ni de torres, ni catástrofes de ningún tipo. El mundo se acabó por donde más se sentía la maldad. Porque mi nombre de pila sabe, como le dije, es el leuterio. Pero aquí en Lorica se dice leuterio y después me zamparon el leu. Eso se llama en literatura el apocorístico. Me lo dijo mi amigo escritor. Total que yo me trancé por don leuterio. ¿Cómo sería que con la bulla del paso de la puerta premiada y de la banda Nueva Esperanza de Manguelito, el gerente del banco salió a la acera y fue el primero que usó oficialmente, digamos, mi nuevo nombre de rico. Don Leuterio me saludó. Así empieza el libro de José Manuel Vergara sobre la vida de Alejo Durán. Maestro, buenos días. Buenos días. La muchacha con la que usted estuvo a punto de huir, con la que no huyó y de la cual recibió una carta después. Sus canciones mantienen una estructura casi rígida y que hasta el día de hoy esa estructura ha sido la misma. Y que se podían contar siete partes de esa estructura, lo que resulta ser un número cabalístico, en su caso, muy apropiado para usted. Tiene usted en las canciones primero un bajo inicial, luego bajo marcante, luego viene la melodía, después la letra cantada, después los bajos melódicos, después los estribillos, que lo han hecho famoso de Oa, Apa, Sabroso, y después la seguidilla de notas. José Barros canta y cuenta su vida a David Sánchez Juliao. A partir de allí, maestro, don Jack Glotman se dedica entonces a promover la música costeña desde Bogotá. Pero, ¿cuáles eran los niveles de aceptación de la música costeña en Bogotá ya en esta época? ¿Se oía? ¿Desde allá compuso usted Mompocina? Mompocina la compuso en el banco en unas vacaciones. Ah, usted fue al banco allá desde Bogotá y compuso Mompocina. La Mompocina era una niña de unos diecisiete años que tenía en el banco con cuatro o cinco enamorados. Pero, José Barros era como tan de buena por aquello del canto y la guitarra, y entonces, ella me paraba bolas, era a mí, y por eso le hice la monpocina. Tetercita, y sin abusar de tu confianza, ¿cómo es mi vieja barranquilla a Capel? Vamos a cantar un pedacito. Un pedacito. Dice, cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida, queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al magdalena, con flores de bonitas batatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza al camellón y los palitos de matarratón. Les quedo profundamente agradecida porque ha sido una oportunidad muy grande de conversar, y sabes, de haber tenido la oportunidad de descubrir cosas que tú me has hecho descubrir y que yo ignoraba sobre mi propia personalidad. Eso para mí es un homenaje muy grande, pero en verdad, Esthercita, tú eres una cantera de diamante, solamente hay que tener un escalpelo para ir encontrando piedras preciosas y piedras preciosas y piedras preciosas. Para leer la línea siguiente, antes había que haber metido el papel y haber enrollado el papel. Esta máquina la empecé a usar yo a partir de los 17 años más o menos, cuando era un estudiante interno en un colegio de jesuitas en Medellín. al video que estaba constituido por unas máquinas enormes como las primeras computadoras que no se podían sacar del estudio. No había cámaras móviles de video, ni había posibilidad de video móvil, ni se había inventado el Betamax y mucho menos el VHS. Entonces, me considero un ser afortunado, habiendo nacido a la mitad del siglo XX y estar viviendo en plena función de mi escribir en la primera década del siglo XXI y habiendo sido testigo de todo este proceso, de todo este proceso, comunicándome hoy con mis amigos a través de esta red del Internet, poder estar siendo visto en cualquier parte del mundo en este momento, constituye una magia que de alguna manera acaba la magia. Todo esto acaba la magia del cine en blanco y negro, que era una maravilla. Todo esto acaba la magia de salir al teatro con la novia, comprarle chiclets o papitas y llevarla a ver una película. El correo electrónico asimismo acabó con la magia de la letra impresa, los olores en los papeles, las hermosas esquelas. Y todo esto atenta de alguna manera contra el libro, pero el libro sigue teniendo una magia que no la tiene ningún otro medio de ese orden. www.davidsantejuliado.com y encontrarse con obras que uno jamás soñó que ese señor hubiera escrito o con cuentos que publicó en un periódico hace 20 años y que no forman parte de una recopilación en el libro, bueno, eso tiene unas ventajas enormes también, de tal manera que una cosa compensa a la otra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la frase de Orlando Falsborda, que decía lo único que queda es lo que se publica como libro? Frente al fenómeno del Internet, qué validez tiene esa frase. De tal manera que considero que para mí ha sido un privilegio haber podido vivir en estos 60 años de vida todo ese proceso desde cuando empecé a escribir a los 17 años o empecé a leer los primeros libros infantiles, sobre todo el tesoro de la juventud de la biblioteca de mi abuela Margarita a la edad de los 7 u 8 años, y haber podido hoy leer libros en Internet y haber podido tener acceso. Uno no sabe, ¿cuándo pensé yo cuando tenía 20 años que iba a existir el fax o el correo electrónico o el VHS o el Betamax o las cámaras del home movie o el home theater o la pantalla plana de televisión? Todas estas, el iPod, ¿no? Todas estas magias de la tecnología moderna, pues de pronto me están oyendo dietistas en otro plano del tiempo. No sabemos a dónde vamos a llegar con toda esta tecnología. Por lo pronto es muy agradable estar en esta pantalla de Internet comunicándome con la gente que está sentada frente a su computador en cualquier rincón del planeta, ¿no? La magia de esto, de tener un canal a través de Internet y poder comunicarse con el mundo al instante, es tan mágica. Y a mí me gusta repetir palabras. La magia es tan mágica. Le digo que le escribieran a uno, David, te encontré en Internet. O aquellos amigos, aquellos amigos que han sido siempre mis amigos, pero que ni ellos ni yo lo sabíamos. Qué rico que un día me escribieran y me contaran. Te vi, te encontré y escuché la anécdota de las palabras repetidas. Porque esta magia es muy mágica. Me gusta repetir palabras y le voy a contar a propósito. Es una anécdota muy simpática y genial de García Márquez, del maestro García Márquez, que es genial como todo lo de él. Se encontraba en Cartagena en una mesa con amigos. Y llegó un borracho y le dijo, Gabo, yo siempre te había querido encontrar porque quería preguntarte una pregunta. Y Gabo agarró la servilleta y le dijo, si quieres preguntarme una pregunta, escríbemela por escrito. Entonces ustedes, entonces ustedes dicen, David, te encontré en la página y me encantó la anécdota del maestro García Márquez y aquí te estoy escribiendo. Qué maravilla. Muy bueno. Lamentar la muerte de David Sánchez Julián. Ese era un gran colombiano. Una persona que le aportó muchísimo a este país. Su aporte intelectual, su aporte cultural fue realmente importante y por eso lamentamos mucho su desaparición. Gracias. 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 Gracias.